Música Vamos a empezar por aquí, por el embalse de la Boquera y deciros que aquí es donde va a parar toda el agua que hay en un pozo, que es el Pozo de los Almendros y de aquí es donde se impulsa hasta otra impulsión que hay para la red general. Caben 350.000 metros cúbicos. El tema se empezó por la unión de muchos agricultores para empezar a hacer pozos cerca del término de aquí, de Ondón, con el de Aspe y empezarían en el 57, 58. Desde aquí sí que hubo que hacer una impulsión, que está aquí arriba, para llevar ese agua al nivel del pueblo, al nivel de riego. De aquí poco más hay que decir, tendríamos que irnos ya a continuar con esto, después de que él haga dos detalles que quiera. Estamos en la estación relevadora del Moro. Aquí es donde se recoge el agua que viene de la Boquera y que se manda a la red general de riego. De aquí va a parar a la red general de todos los que riegan a los filtrados y de los filtrados es donde se distribuye a todos los socios de la sociedad. Pues bien, el mecanismo de bombeo es que cuando esta balsa llega a cierto límite, las bombas se ponen en marcha para vaciarlo. En el momento pare de entrar agua, las bombas y el nivel baje, las bombas reconocen que tiene que parar las bombas. Venga, pues muy bien, estamos en el Pozo de la Cuesta. Es un pozo que ahora mismo la bomba está a más de 500 metros de profundidad para elevar las aguas y también a juntarlas todas a la red general. Muy bien, pues estamos en el Pozo de la Cuesta y es un pozo que trabaja a más de 500 metros y hace falta mucha potencia, más de 1.000 caballos para elevar ese agua. Muy bien, pues estamos en la estación de filtrado de la Marquesa. Es una estación que recoge un tercio de todo el riego. Hay dos estaciones más de filtrado y esta es de las más nuevas que se instalaron para regar toda la parte de aquí del Rebalso hasta el Bayón y cerca, pasado el pueblo. Es donde llega a esta zona. Hay otros filtrados donde recogen toda la totalidad de la zona de riego. Y ahora dentro veremos la maquinaria que hay instalada para ese riego filtrado. Este agua es toda el agua filtrada que filtra esta estación y todas las demás es exclusivamente para riego agrícola. El porqué de filtrar ese agua. Antes cuando el agua venía por acequia, de alguna manera salía del pozo, llegaba al embalse o del pozo directa y pasaba a la parcela tal y como venía. Ahora es necesario que el agua venga filtrada. El agua filtrada porque a cada parcela le corresponde un contador y ese contador además lleva unos mecanismos muy sensibles y debe venir el agua con ese filtraje. Aunque tengamos que poner también una serie de seguridades antes, pero es necesario para que no esté continuamente obturándose el riego a cada parcela. Bien, pues estamos en el embalse de don Francisco Mira. Don Francisco Mira fue el emprendedor de este embalse, ingeniero jefe del Irida entonces y el alma madre de aquí, de esta sociedad agraria, construyendo este embalse de más de un hectómetro con un perímetro de más de un kilómetro y que es la base de todo el riego agrícola de esta zona donde la riega es. Gracias. 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 Gracias.